Música Buenas tardes, a mi tajillo meclea por participante número 3 por el certamen de Miss Kira South Teenager 2016 Habíamos entrevistado a alguna gente de la comunidad Habíamos entrevistado a alguien que le preguntan a María Liberia Peiters ¿Quién es María Liberia Peiters? Aquí está más una vez, María, ¿sabes de quién? Aquí nos escuchamos para entrevistar a jóvenes y también a gente grande para nos permitir el conocimiento de nuestra propia ayuda de que somos jóvenes como gente grande Después de cada entrevista, nos lo pondré en de la que con la gente haya Dije entrevista aquí y qué con la gente hacía Y si no tenemos alguna pregunta correcta, nos lo visitan y contestan correcta también Ya así nos hacía algo nuevo Abo también, cuando te voy a ver el video aquí, por hacer algo nuevo Porque si no te voy a ver el video aquí, por hacer algo nuevo, no te voy a ver el video aquí Y así también te voy a ver el video aquí Y así es que te voy a ver el video aquí, no solamente un beso, pero también un beso Espero disfrutar de ti ¿Quién te voy a ver el primer diputado en el mundo de Corazón? A. Omeyra Leiflán B. María Liberia C. Lucinda de Costa Gómez Buenas tardes, María Liberia Peiters María Liberia Peiters C. Lucinda de Costa Gómez Sí Ok No, no se hacía la idea, pero soy Gumi Ribea ¿Ablí, sorry? Me está en la respuesta, no A. Omeyra Leiflán B. María Liberia C. Lucinda de Costa Gómez María Liberia B. María Liberia Peiters ¿Puedo estar segura? Sí. Voy a probar una pregunta muy grande, para su mente marcha, marcha, marcha en política. Pero me está queriendo, con Lucina Gómez. ¿Tagasta Gómez? ¿A la mujer está segura? No, me está segura. ¿Buenos estás seguido? Bien, María Liberia. ¿Puedo estar segura? ¿Cuándo es seguro? Segura, segura. Es de dos preguntas. ¿Quién está María Liberia Peters? ¿Un escritor, un político, o un cantante? Un político. ¿Político? Bueno, la supervisión no tiene nada político. Ok. Una supervisión es que hay que ir a la escuela. Veo. ¿Un político? No. Un político es el más grande que me conoce, mami. ¿En cuál grupo de carnaval, señora María Sata? A. Grupo Isla. B. Estrena de piquete. O sea, aloa. Estrena de piquete. Siempre está broma. A. Grupo Isla. Estrena de piquete. ¿Por qué? A. Grupo Isla. O sea, alo. ¿Cuál es el más grande que me conoce, ¿a qué opinas? No, es muy amante de carnaval. B. Estrena de piquete. Según el grupo de Isla. 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 Ah, ténis. Ok, muchas gracias, señor. Normal, ténis. Ténis. Mi segundo es mi compañera, me gusta el béisbol y el béisbol. Pero, cuando estaba en el béisbol y el béisbol, mi segundo es mi compañera, me gusta el béisbol. Béisbol. Mi amigo es el béisbol, es un guiado. Pero si me gustan, entre uno y tres contestan aquí, ¿cuánto me gustan? Bueno, ténis, más tanto. Es aquí estábata y entrevistan a Chávez, pero voy a disfrutar de ella y también siquiera algo nuevo. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir a la espelda de María? ¿Va a estar aquí? Gracias, y tiene otra oportunidad. Yo me clara para el participante número tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.